524 dividido por 4. 5 no es menos, por lo tanto, con 5. 4 multiplicado por el número que más lejos es 2. 5, pero no más. 4 multiplicado por 2 es 8. 8 es más. Multiplado por 1 es 4. No es más. Subtractamos. 5 menos 4 es 1. Next. 12. 4 multiplicado por 4 es 16. Es más. Multiplado por 3 es 12. Es no es más. Subtractamos. Next. Eliminate. 0. Here. 4. 4 multiplicado por 1 es 4. Es no es más. Subtractamos. 4 menos 4 es 0. Next. There is not number. Therefore, finish it. Ok. 524 dividido por 4 es 131.